¿Tiene algún doble exceso? A ver si aparece en Twitch, Guille. Sí, igual. Estoy con Twitch hasta... En este momento está transmitido. Ya estamos. Me parece que ahí estamos. Estamos, estamos. Yo voy a recargarlo. Hasta que no me vea, no sé si estoy, no les creo nada. Estoy feo, no nos creo. Bueno, no me voy a poner un dibujito. Totalmente. Empecemos con... Porque va a haber una voz sin imágenes. Muy bien. Al menos un dibujito de Puebla, ¿eh? Es verdad, es verdad. A mí siempre me desconcierta la voz de Lisandro. ¿Quién es? No sé de dónde vienes. Dios. Queremos verte, Lisandro. Hay que ir para arriba cuando hable Puebla. Vengo del más allá, chicos. No quiero. Venite al más acá. Es así. Sí, hay que hacer así. Cada vez que hable Puebla todos nos sorprendemos. No hay que mirar así para todo. Bueno, ¿cómo va? Estamos acá con todo el maravilloso grupo que hemos logrado convocar para este segundo vivo de Moda Historia. Supongo que esto está funcionando bien. Siempre veo que es estándar preguntar si no se escuchan y si se ve bien y esas cosas. Así que nos pedimos que nos escriban y nos avisen eso. Yo mientras voy acomodando. Ahí Hernán nos dice que sí, que se escucha perfecto. Muchas gracias. Después tengo que ver cómo hago para sacar esta pequeña ventana del chat, pero no importa. Ya nos iremos acomodando. Hola, soy el perfecto. Bueno, buenísimo. Bien, entonces voy a hacer una pequeñísima introducción a todo este asunto. Nosotros en esta segunda ocasión de transmitir en vivo nos pareció... O sea, tratamos de buscar temas que no sean cosas que nos parece que pueden ir más para episodios. O sea, tratar de aprovechar esta forma de transmisión para cosas un poquito más específicas. Y vamos a hablar de historia reciente. Vamos a hablar de cuestiones. O sea, un poco el disparador en parte es el hecho de que dentro de poco más de 10 días Adobe deja de dar soporte, distribuir Flash y demás. Entonces la muerte de Flash, de la cual se viene hablando hace por lo menos 10 años más o menos, finalmente llega. Y nos parece que era una buena excusa como para hacer una cosa un poquito más distendida. Yo tengo planeado hablar muy poco en comparación con lo que hablo en los episodios que hablo hasta por los codos todo el tiempo. Y por eso armamos un grupo, convocamos en realidad un grupo de gente que ha tenido experiencia en desarrollo. Por un lado como consumidores, por supuesto, pero también en desarrollo de videojuegos en Flash, como para también anclarlo a lo que sucedió acá y los cambios que produjo la aparición de esta herramienta en el desarrollo de los videojuegos argentinos. Me parece que los juegos en Flash, a grosso modo, incluso en su apogeo, han tenido que pelear con algunas ideas de menosprecio. Como que, bueno, de lo que venimos charlando desde el primer episodio, un juego es tal cosa y el resto no es un juego, como esas ideas. Y los juegos en Flash muchas veces cayeron dentro de esa bolsa. Decir, sí, ya está bueno, pero es para divertirme un ratón en el navegador y vaya y pase. Entonces, un poco de la mano de eso y el tema de que desaparezca el soporte oficial y demás, se están haciendo una serie de esfuerzos como para preservar todos estos juegos. Porque si no, si nos descuidamos, se pierde una enorme parte, como mínimo, digo, para centrarlo local, como mínimo, de los videojuegos argentinos de los últimos 10 años. Lo cual me parece una locura. Entonces, me pareció que, no, pareció que estaba bueno charlar, en principio desde nuestras experiencias, cada uno en su área y en su experiencia particular, de nuevo, desde el lado del desarrollo y desde el lado de consumidores de este tipo de juegos. Y bueno, sencillamente, acá están los nombres abajo de más, del podcast estamos Habitués, Juan y yo. Matías estaba con licencia, se tomó licencia docente, está descansando un poco, pero ya volverá, no lo echamos, quédense tranquilos. Ni se fue ni nada por el estilo, está solamente descansando. Pero bueno, me gustaría pedirles a quienes se han sumado a este ilustre grupo, si podemos hacer una brevísima ronda de presentaciones, digo así, no ando yo diciendo cada uno, en el orden que quieran. Si quieren, empezamos a mi izquierda, que está, ¿dónde está? Ahí, no, allá. Yo lo tengo a David para este lado. ¿Sería usted tan amable de presentarse y contarle mínimamente a la gente que ha hecho y en qué anda y esas cosas? Bueno, a ver, creo que empecé mi primer trabajo de videojuegos en el 2005, 2004. Nunca dejé de programar ni desarrollar videojuegos desde ese momento. Quizás para unirlo a Flash. No sé si fue mi primer trabajo o mi segundo trabajo. A ver, fue... Yo gané un concurso de ADVA, miren, o sea, de lo que estoy hablando, y ese concurso fue hacer un juego Flash para Cartoon Network en ese momento. Y ese fue mi primer juego en Flash, fue eso. Después creo que pausamos y después, bueno, en distintos trabajos seguí haciendo juegos Flash. Ahora estoy haciendo un juego en Unreal. O sea, ya está, porque Flash, listo, se acabó. Pero fue muy importante. No estás haciendo juegos de verdad, David. Igual seguimos usando Flash. Seguimos usando Flash. Y es interesante, quizás lo podemos dejar para el final. Porque estamos usando Flash en un juego para PC4. De una. Pero fue muy importante en el crecimiento de la empresa que hicimos con Juan. O sea, lo que hacíamos en ese momento era un juego Flash, y creo que es muy importante lo que pasó en Argentina también. Bueno. Bueno, ya que vos no mencionaste tu apellido, el señor David Roguín, igual lo importante dice el nombre. Después tenemos a Valeria. ¿Vale? ¿Querés contarnos? Hola, hola. Bueno, a ver, ¿cómo cuento? Yo empecé en la industria de videojuegos en el... Yo no me acuerdo si fue fines de 2009, principios de 2010, por ahí. Haciendo juegos en Flash, justamente. Yo ya trabajaba de programadora, pero... En lo que yo llamo esas cosas aburridas que hacía antes de hacer videojuegos. Y bueno, ahí en... Por ahí, 2010, por ahí, entré a Metro Games. Y hacíamos juegos Flash para Facebook. Era esa época de los juegos de tipo el Farming y todos esos juegos de resource management, digamos. Y siempre me encanta contar lo que fue mi primer juego, porque era tan ridículo que hoy en día me sigue pareciendo fantástico. Era una especie de Tamagotchi, pero tenías muchos animales. Era como vos... Lo que manejabas en este caso, en vez de una granja, era una jungla. Y tenías muchos animalitos. El tema es que los animales eran... Cuanto más grandes eran, más tiempo sobrevivían sin que les dé de comer. Y el más chiquitito era una ardilla que sobrevivía dos horas. Entonces, si vos pasabas dos horas sin entrar al juego, se moría la ardilla. Así que... Era una frustración. No había un solo jugador que no entraba por segunda vez al juego y viera una tumba con cucarachas caminándole por la tumba. Y o sea, tipo... Encima le ponías nombre a tus animalitos. O sea, tipo, Bobby se murió. Si querés revivirlo, ponés plata. Obviamente le fue muy mal a ese juego, pero me encanta. Amo que se haya sido mi primer videojuego. Sí, es genial. Hoy en día, ya obviamente no trabajo en Flash, trabajo en Unity. Estoy en Eternal. Muy bien. Ale. Bueno, yo soy diseñadora narrativa más que nada y también game designer. Y mi primera experiencia... Arranqué en el 2008 haciendo aventuras. No eran en Flash. Pero sí tuve una experiencia como muy larga con Flash porque creo que el segundo proyecto más importante en el que entré fue Mundo de Aturro, que era todo en Flash. Y laburé muchos años ahí. Arranqué laburando en un proyecto que era entre Mundo de Aturro y UNICEF, que era un proyecto educativo que estaba pensado para un año, pero como le fue bien, se hicieron dos. Y después pasé a ser game designer del juego, del mundo virtual general, porque ese proyecto había terminado. Entonces tuvimos que lidiar durante un montón de años, porque terminé laburando entre unas cosas y otras hace como siete años, capaz, en Mundo de Aturro. Mientras laburaba en otros proyectos, ¿no? Y había una espada de Damocles sobre nosotros, que era la muerte de Flash anunciada, llegaba un momento. Entonces, bueno, vi un poco toda la evolución desde los comienzos de eso de hacer Flash hasta la amenaza de muerte y los últimos expertores de Flash en ese sentido. ¿Darío? Bien. Bueno, mira, yo soy actualmente director de arte y artista de videojuegos, también hago música de algunos de ellos, pero provengo de otro mundo, del mundo de la animación tradicional, 2D, vieja escuela. Bueno, y de hecho, al principio, con algunos pluritos, con los soportes digitales. Y Flash fue como lo que me transformó al formato digital casi por completo en el que estoy ahora. Es decir, para mí es algo importante porque fue una herramienta que me ayudó muchísimo. Y además también me ayudó a pasar de ser alguien que, digamos, a sus 24, 25 años, estaba como yendo hacia, queriendo transformarse en un director de animación, por ejemplo, a considerar por primera vez el videojuego como un soporte para las historias que yo pensaba que tenía que contar a través de la animación. Eso fue básicamente a través del primer trabajo haciendo videojuegos que yo tuve, que fue en realidad haciendo una serie animada en Flash en una empresa que se llamaba Cyber Digital Entertainment, en el 2000. Y ahí tuvimos que empezar a hacer juegos de los personajes, de las animaciones que estábamos haciendo. y ahí fue cuando con mi compañero de ese momento nos dimos cuenta de esto. Che, pará. La misma herramienta con la que estamos haciendo animación, podemos hacer algo interactivo, juegos, siempre amamos los juegos, nunca pensamos en hacer juegos en equipos tan chicos. Y bueno, nada. Es decir, el Flash de alguna manera es lo que me hizo dar cuenta de que en grupos chicos en esta época podés hacer juegos que inventes vos, que estén embebidos de medio tipo obra, ¿me entendés? O sea, juegos factibles, viables. Quiero contar esta historia, tengo este artista, tengo estos amigos que son programadores, esto, lo otro. Bueno, a ver, y nos juntamos y eso existe gracias a esta herramienta súper sencilla, nada, copada para animación, etc. Sí, una. Sí, sí, esa es una de las cosas que seguramente va a aparecer más en términos de cómo abrió el juego esa herramienta con todo lo bueno y con todo lo malo, porque también como toda herramienta tiene sus puntos débiles y demás, y muchas veces después agarraron de eso y hoy sigue habiendo un montón de gente que lo detesta a Flash por razones más o menos fundadas. Juan Becerril, si usted quiere, también puede mencionar su experiencia, porque más allá de ser un habitué, también a... Yo no voy a hablar de mi experiencia, no tuve nada que ver con Flash. Yo después sumo lo mío, pero bueno. Entre Darío y David ya contaron mi historia, básicamente. Porque igual que Darío en la misma época viniendo de animación encontré en Flash una forma de hacer, jamás había pensado en hacer juegos y con Flash se abrió eso. O sea que todo lo que dijo Darío, todo igual. Y después agarré mis primeros laburos a partir de ahí hasta que fundamos con David nuestro estudio y de ahí siguió la historia. Muy bien. Puede sentarse, puede volver al asiento. Martín, contanos. Sí, bueno, yo apenas salí de la secundaria me metí a sistemas, ya tenía un poco de entrenamiento porque entrené para limpiadas de informática, entonces entré de una. Y en un momento un primo me manda un mail tipo, che, está este concurso de videojuegos que era Codeart, de Foro de Adwa también, el viejo Foro de Adwa. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y a raíz de eso conocí un grupo de gente que como que veía un poco los juegos de un lado más experimental. No era simplemente hacer juegos por hacer juegos, sino investigar el medio y aprendí un montón. Y ahí, primero no arranqué con Flash, pero me fui yendo hacia Flash porque lo más asombroso que tiene Flash tuvo es que podías llegar a cualquier lado sin que tengan que instalar cosas, sin peligro de virus, como que tenía todas esas cosas resueltas y estabas a un clic de distancia que alguien te puede haber. Y bueno, después, de última, detallaré más de ese grupo que fue parte de la adolescencia de un test, pero después de eso fui rebotando entre sistemas, backends, trabajé con los chicos Juan y David en uno hace mil años, algo para paca-paca, me parece. Con vos, sí. Creo que eso era pre-heavyboats. Pre-heavyboats, sí. ir rebotando los sistemas, los juegos y backends hasta el día de hoy. Pero, no sé qué más, o sea, ese es como mi backstory después sobre esa época y los juegos puedo agregar un montón de cosas. Sí, sí, ahora sencillamente para que tengan una idea de quién es cada uno y mínima cuestión de background, después charlaremos en general de lo que vaya surgiendo. ¿Lisandra, estás por ahí? Sí, sí, estoy. Contanos. Bueno, yo voy a dar un mini background también. Dale. Soy programador y arranqué con Flash también 2008 más o menos por ahí, que me acuerdo que estaba en la facultad que nunca terminé, pero estaba cursando la facultad y tenía un contacto en Inglaterra que quería hacer un juego de motito, no me acuerdo y yo no sabía, yo te digo, no sabía nada, ni videojuegos ni de nada, pero me ofrecían 500 dólares en esa época y siempre me había gustado jugar y le dije, bueno, sí, lo hago. Le dije, sí, sí, yo sé hacer, mentí y mentí como, o sea, sí, sé hacer, qué sé yo, y bueno, la cuestión es que me dieron el proyecto y una vez que lo tenía dije, bueno, ahora qué hago porque ya tengo el proyecto y bueno, y ahí arranqué, empecé a buscar internet y como que entré un poco en la comunidad que ya había gente que estaba trabajando, cuando empecé a ver los foros y como que ahí arrancamos hasta bueno, hasta el día que Flash medio que desapareció, pues empezó a desaparecer por, me acuerdo, es más, no me olvido el día que Steve Jobs salió a decir que mataba Flash del iOS y fue como la primera estocada mortal que recibió y después como estaba Unity por ahí dando vueltas yo me pasé a Unity seguí un tiempo en Unity y después ya me retiré de los videojuegos y ahora estoy como en otro mundo que nada que ver pero tuve un pase digo por los videojuegos Sí, eso, lo de Jobs es algo que es un poco lo que se considera como que marcó el inicio de las teorías de cuándo se moría Flash fue en el 2010 eso también más de los 10 años ya de eso que fue el año que arrancó High Goat así que arrancamos en una plataforma que se estaba cayendo ¿Cómo no lo vimos muchachos? Estoy cayendo hasta arriba A ver, creo lo de Lisandro es súper para mí es súper interesante porque toda la carrera que hizo él que ahora iremos hablando en juegos está ya cuando se presentó dijo yo no sabía nada y me ofrecieron hacer un proyecto por 500 dólares me parece que en esa época empezó yo soy del grupo de él o sea yo vi en Flash una forma de vender el trabajo o sea a mí me pasó eso y creo que le dio a un montón de gente que estaba interesada en producir cosas una forma de convertirlo en Guita y de algún modo construyó la segunda era de los estudios de diseño de Argentina Flash creo que lo dijo David antes en el 2008 2009 2010 empezaron a aparecer un montón de pequeños estudios habilitados por Flash porque de pronto entre tres personas realmente se podía hacer un juego rápido y cobrarse el toque y había una realidad también de que en esa época por ahí un programador en Argentina era más barato que por ahí en Estados Unidos en Europa entonces teníamos una ventaja de que había gente que sabía programar en Argentina que sabe hoy día hay mucho ahora está pasando lo mismo lo mismo que pasó en esa época que los sueldos están baratos comparado con el resto del mundo entonces las empresas de Europa y Estados Unidos vienen a buscar acá Argentina mano de obra en esa época pasaba entonces había muchas oportunidades que después se fueron diluyendo un poco porque si vos no tenías algo armado era más difícil de armar algo pero hoy día está pasando lo mismo que por ahí te llaman de un estudio de Estados Unidos y te dicen bueno necesitamos tal cosa y te pagamos tanto y si vos sos medio de mandarte conseguís una oportunidad pero bueno hay que las oportunidades están sí y ahora que mencionas lo de los estudios yo me acuerdo también que había como en un momento un furor entre los programadores del estudio en el que yo estaba que apostaban mucho a páginas como Congregate que era una página que aparentemente aceptaba muchos juegos era fácil entrar y era una especie de oportunidad para tener como tu primer juego visibilizarlo fue para muchos esa chance de visibilizar lo que hacían y de visibilizarlo entre no sé capaz uno era un programador que hacía un jueguito o dos personas o tres personas como mucho que también eso era interesante poder salir de la estructura del estudio y hacer tu propio juego y darte a conocer a través de un lugar que tenía como bastante aceptación y al que mucha gente entraba miraba tu juego lo likeaba no sé cómo era el sistema de si te pagaban algo por el juego eso lo sabrán mejor ustedes que quizás ya metieron algunos creo que había nada pero yo publicé un par de juegos así míos en Congregate es como que tenía que jugar mucha gente pero creo que nunca me entró plata porque si el juego no se hacía famoso no llegaba ni a monetizarlo creo que también Congregate como se llama hacía producción después se apagaba si pagaba también ideas completas vos le vendías el proyecto y también así funcionaba bastante bien porque necesitaban un cierto nivel de calidad para que el portal no pierda contra otros que eran Armor Games era otro claro y Newgrounds que venía de antes todavía Newgrounds claro y bueno también surgió lo de Flash Game License si se acuerdan que básicamente también para proyectos chicos vos los ponías ahí y pagaban una licencia para tener como la primicia de ese juego y a veces eran no sé 2.000 dólares 3.000 dólares si el juego estaba más o menos potable y la primicia hacía que la plataforma de ellos se mantenga este es un tema porque no sé Guille cómo lo tenés organizado porque hay un montón de frente tenemos el frente de la animación que te permitía construir cosas tenés el frente el frente de la programación que en realidad el inicio de Flash ni siquiera era orientado a objetos era el incluso había gente que programaba lo que llamaban la línea de tiempo era casi como una máquina mecánica de algún modo recién después vino la S3 y la otra parte es la parte de negocios que tiene que ver con esto que estaban hablando que son los portales no sé si estaría bueno agarrar un tema y hablar sobre eso si me parece que sería razonable para seguir un orden mínimamente lógico de hablar por ahí un poquito de la herramienta general no nos vamos a meter mucho en lo técnico y yo lo digo siempre en el podcast no es mi fuerte acá estoy rodeado de gente experta en programación así que me sabrán ayudar pero sí o sea Flash arranca primero con otro nombre se llamaba Future Splash Animator si no me fallo la memoria en el 95 que lo hacía todo quedó en California pasó varias veces de mano pero todo dentro de California primero le hizo esta gente que se llamaba Future Wave al año siguiente lo compra Macromedia que lo empieza a la parte del player la empieza a distribuir en forma abierta gratuita por los distintos navegadores hacia fines de los 90 y demás y recién después en 2005 lo compra Adobe y ahí terminamos pero en el medio de todo eso o sea en una herramienta esencialmente acá Darío seguramente sabrá más siendo dependiendo de la parte de arte el nombre Animator estuvo siempre dando vueltas por ahí en algún título pero lo empezaron a usar cada tanto o sea está ligado por ahí otra cosa que tiene que ver con esto que me gustaría mencionar brevemente es que estamos hablando de juegos online esencialmente y cómo Flash también le cambió la cara a la web durante unos cuantos años que ahora ya también se volvió viejo hoy una página en Flash es una página rota es el cementerio de elefantes que queda en internet que no sabes que está vivo que está muerto te metes en un link y te encontrás con todo roto la de tumba por ejemplo nuestra página es así el header está hecho en Flash o sea ya cuando entras ves un link de bajar plugin olvídate totalmente algo de tecnología que quería meter con eso que más en los comienzos pensá que estábamos del lado del dial app o conexiones de banda eran muy débiles o muy pocas muy poca gente tenía y Flash quizás en 10k o 20k tenías una animación vectorial de como 5 minutos y eso también fue re importante porque quizás un GIF que una animación de 3 segundos pesaba lo mismo que 100 minutos de Flash por decir una cosa y eso justamente también fue parte de lo que cambió la web Flash la parte de animación creo que previa a la parte interactiva para los que no vieron la época existían las intros en los sitios web en esa época más en el sitio web primero tenías que ver con la musiquita con la musiquita todo fue una era donde muchas veces entrabas a páginas web que aparecían en rankings de las mejores páginas web que capaz que te importaba un carajo el contenido pero la página web tenía alguna idea de presentación audiovisual original mirá que loco cómo está armado esto totalmente de Coca-Cola de lo que sea de lo que fuera y veías rankings y premios y todo de los mejores sitios web cuando obviamente lo que le llaman mucho es web 2.0 que entre tantas otras cosas tiene mucho a ver con redes sociales la idea de sitio web ya suena medio vieja tengo que tener mi página web mismo que las páginas web ahora son yo las páginas web que entro son todas iguales son todas una sola página larga que vas clickeando links y scrolleas más rápido son todas iguales porque el contenido pasa por otro lado pero fue esa era de la web estática o mismo a veces tenías cosas que te quemaban los ojos como una serie de gifs animados en mosaico son muy noventas es terrible eso todavía cierro los ojos y veo esas cosas y me quedo grabado en la retina era terrible y después de eso pasó como esta cosa de justamente de darle vida a todo eso de movimiento animación y todo y corrió en paralelo con todo esto de los juegos por eso lo quería mencionar mínimamente pero aunque varias personas empezaron a usar Flash a hacer algunos juegos con una cosa como decía Juan así súper folclórica recién en el 2000 creo que es el Flash 5 que arranca con ActionScript que es un poco lo que permite que esto se vuelva un poquito ahí si ustedes que alguno quiere mencionar un poco mejor de que se trataba todo ese asunto lo van a explicar mejor que yo no para ponernos demasiado técnicos pero bueno que se pueda hacer cosas creo que hasta el anterior hasta Flash 4 no tenía variables nada entonces era más una herramienta yo entré ahí y nunca programé pero entré justo en esa época yo ya encontré ya podías hacer un juego interesante de hecho al toque de entrar en esto ya estábamos haciendo juegos con mecánicas relativamente complejas tipo las primeras cosas que hice fue un clon de Tupper y un clon de Lunar Lander viste con ah te fuiste ah bueno eso es de ya eso es de ya genial éramos todos todos muchachos old school digamos los que estábamos haciendo eso pero te quiero decir que más allá de la mecánica daba para hacer bastante ya daba para hacer desde el punto de vista conceptual de game design de armar los niveles y demás yo ya entré pudiendo hacer lo que queríamos digamos en la época del ActionScript si yo entré ya en la época del ActionScript también y me acuerdo que hasta empezaba a estar mal vista la gente que programaba directamente en el Flash digamos y era como que te llegaba un juego medio tipo no tenés que actualizar este juego viejo viejo era de hacía un año un par de meses y decías ay no esta persona como ¿quién fue? ¿quién fue la persona que le puso un código adentro de la animación? y era como bueno pará pero esto es nuevo ¿eh? qué interesante ¿no? porque fue como la primera herramienta que te dejó bocetear en algo medio visual y agregarle códigos como Unity y Unreal todo eso vinieron mucho después o sea estaba el Unreal Engine creo ya pero era otra cosa no tenía nada visual no es conocedor y también re interesante esa parte porque también democratizó esto de hacer juegos y no era para los una elite tecnócrata que sabía cómo hacer las cosas sino era a ver voy a tirar una línea a ver qué pasa como decía también Juan había también una parte mecánica que no hacía falta hacer lo dije para hacer cualquier cosa y simplemente con mezclar un par de elementos ya podías tener un resultado y ese look de feedback tan instantáneo no sé para mí fomenta la creatividad y permite que no solo con los que estudiaron cinco años puedan hacer algo a mí me pasó perdón sí dale dale me pasó trayendo a colación lo que dice él que había me acuerdo una persona que era diseñador era digamos dibujante y una vez me mostró un juego que había hecho una aventura gráfica en Flash la había hecho él y claro vos veías el código y en la línea de tiempo el código era no sé si le queda tal objeto se mueve a la siguiente escena eso solo era la programación que tenía pero tenía como 100 niveles y era un laburo de dibujo impresionante y había hecho toda una aventura gráfica muy buena y muy impresionante sin saber programar prácticamente y eso hasta ese punto no sé era imposible de hacer yo quería comentar que también para mí fue importante porque fue el paso de pasar del rol de guionista a game designer o sea en un momento yo venía haciendo aventuras que programaban programadores y más o menos picoteaba ahí en el game design proponía puzzles y algunas cuestiones de mecánicas pero en un momento en un momento no sé bien por qué quedé como al frente de un proyecto dentro de Mundo Gaturro que era que me propusieron que diseñara los juegos educativos entre UNICEF y Mundo Gaturro que era un espacio que había dentro del mundo virtual y entonces resultó que pasé a ser game designer de un día para otro de ese proyecto y lo que tuvo de bueno fue que trabajé también con un programador que era una persona muy particular que era un poquito cascarrabias y medio quería que vos manejaras lo más posible todas las variables y que le dijeras exactamente lo que tenías que hacer y para mí era complicado porque yo no sabía de programación o de game design tanto como para pedirle sin embargo de ver digamos los JSON digamos ver como el scripteo del juego era como que entendías qué tipo de variables había cómo programar digamos o scriptear cosas sencillas bueno la cantidad de veces que el avatar muere la cantidad de vidas como ciertas variables y eso fue como súper revelador para mí es como que realmente pasé también pasar de la cabeza lineal que a veces tiene el guión que si bien la entrenas un poco en las variables de la historia entender realmente el vínculo entre el game design la programación mover toda esa cocina y poder participar de esa cocina así que para mí fue esto que hablaban de que era una herramienta que te permitía democratizar un poco más tu visión del juego para mí fue totalmente eso fue como un antes y un después una cosita que seguro Darío va a tener algo acá es que a la gente que venía del lado de arte principalmente de animación Flash los enfrentó a algo que los conectó con el mundo de los programadores que era la necesidad de optimizar el que viene de dibujar de no sé qué en su cabeza jamás se le ocurre optimizar algo o sea dibujando la roja totalmente de hecho a mí Flash me obligó a aprender a hacer muchas cosas mi primer approach con Flash era yo todavía con papel y microfibras y tinta y al escáner y a pasar a líneas eso automáticamente con un algoritmo que te puede poner tres puntos o te puede poner tres mil doscientos puntos ¿me entendés? o sea más o menos vos manejas algunas variables pero al final hace algo cuyo control no tenés totalmente bueno toda esta primera serie de animación que hice la hice de esa manera es decir perdía control sobre el verdadero grosor de la línea porque no se veía analógico como yo quería como me gustaba a mí yo estaba recontracopado con un montón de animadores de los 50 60 70 80 y 90 ¿me entendés? todo para atrás bueno está bien a nadie le gusta un animador del futuro porque no lo conoce pero bueno tema aparte ese digamos yo lo que en ese momento digamos ahí fui entendiendo la cantidad de vectores en la pantalla cuánto incidía en la performance de la cosa y ahí bueno empecé a entender que algunas cosas tenían más sentido exportarlas como imagen etcétera es decir la optimización sí totalmente y de hecho me acuerdo una vez en QB9 un juego gigante que se hizo que no me acuerdo bien el nombre del juego pero tampoco lo daría para que no se identifiquen los artistas previos fueron dos artistas que renunciaron y dejaron un juego que tenía que pesar 15 megas una semana antes de la entrega pesando 60 y chau muchachos hasta luego y bueno ahí tuve que hacer una especie de curso acelerado de esto me entendés tuve que agarrar un juego de 60 megas que al cliente le había encantado visualmente como se veía y dejarlo en 15 que no registre mucho diferencia cuando terminé eso me sentí bien como que dije wow esto fue horrible no me gustó no es algo que quería aprender pero que viste cuando cumpliste una misión difícil viste no yo me acuerdo no no tranquila es que lo conecté con algo que me pasó no sé cuándo habrá sido eso que vos mencionabas pero yo arranqué junto con G. Gowden en el 2010 y desde el lado de sonido que la verdad que yo nunca me metí demasiado en eso porque se lo tiraba esencialmente en esa época David y después quien viniera como decía necesito hacer esto armame algo para que yo pueda integrar el sonido y usamos cosas como MP3 que siempre tenía problemas sobre todo para lupear y esas cosas pero no agradezco de alguna manera que ya en el 2010 ya la banda ancha estaba suficientemente bien establecida como para que lo que se dio en ese primer proyecto de un flash donde yo hice sonido que yo no me encargué de la mezcla entonces lo que pesaba esto me lo aplastaron hasta que sonó esencialmente literalmente todo bajó perdieron frecuencias a morir me lo achataron el estereo a mono ya de entrada literalmente literalmente el ejemplo que siempre veo cuando me acuerdo de esto es que un sonido de moneda pasó a sonar a madera esencialmente no sea literal así te juro le pasó ese efecto de sonido y después entendí fue la última vez que se di la mezcla de sonido después me putearon por lo que pesaba y todo pero bueno pero el tema del peso digamos es una de esas cosas que no creo que haya desaparecido del todo pero se ha hecho cada vez más laxo con el tiempo y de ahí caen se pierden las optimizaciones en el medio y algunas cosas como decir bueno dale si entra todo si lo parchamos después es que es medio como una balanza entre esas dos cosas el tema está y si tenés un par de obses ahí sobre todo un par de programadores medio obses que se están fijando en esas giladas te pueden decir che esto puede pesar medio medio K menos pero también por otro lado está eso es che mirá así como está corren todas las compus y está mejor con estas partículas con esta con esta compresión o sea por supuesto que si vos querés un juego achicarlo achicarlo y achicarlo siempre tenés algo para arrancarle el tema es para qué si corren ya digamos claro si es necesario a mí me pasó bueno con lo que dicen que yo cuando dejé Flash me puse a programar en 3D y me pasó de que eso de la optimización era mucho más en 2D como que es más simple y en 3D es mucho más complejo entonces como que para mí se volvió muy me pareció personalmente se volvió mucho más aburrido como programador hacer niveles y cosas en 3D que en 2D si bien uno ve las cosas 3D y dice esto está buenísimo por ahí en 2D era como mucho más más divertido entre comillas hacer por ahí niveles y cosas así que en 3D no sé ustedes les habrá pasado sí sí por supuesto o sea el 3D tiene su magia por supuesto lo toco más de oído si bien trabajé como productor de arte y como director de arte en varios juegos con 3D mis manos moderando y demás las puse hacia muy poquito y en cosas re low poly es decir nunca yo nunca saturé en un perfecto pequeño la performance desde el punto de vista de 3D pero sí por supuesto un mal cálculo de polígonos puede hacer que un juego no corra en ningún lado digamos y eso a veces te da desafíos no de los lindos sino de los molestos a mí me gustó eso o lo que decía recién Darío y demás que toda esa época fueron varios años donde dos mundos chocaron y hoy día vos lo podés ver en los artistas y en los programadores que a partir de eso creo que hay una generación de programadores que entiende mejor a los artistas hay una generación de artistas que también entiende mejor a los programadores creo que con el tiempo se va a ir perdiendo o algo como Unity lo va a mantener no sé pero esa fue mi experiencia la primera herramienta que permitió ese diálogo totalmente yo siento que le debo muchísimo muchísimo a los programadores con los que más laburé en mi vida que todos vienen del palo del arte es decir son tipos que ya arrancan entendiendome de alguna manera ya arranco entendiendome con ellos de alguna manera porque son tipos que estudiaron algo relacionado con el arte y le vinieron en programadores porque les pintó ¿entendés? o sea actualmente con agua con puntura él viene del palo del diseño de imagen y sonido la persona con la que di mis primeros pasos y los primeros ocho años de esto también diseñador gráfico aventurado a la programación eso es buenísimo que también tiene que ver con nuestras generaciones que todavía no había lugares a donde estudiar esto están conformadas más por kamikazes varios y mutantes varios o sea únicamente por mutantes ahora no alguien que sueña hacer videojuegos va y estudia eso y está perfecto y nosotros le enseñamos de hecho me recordaste perdón me recordaste a John Romero diciendo que la programación es creatividad orientada a la lógica o sea yo no creo que haya programadores que simplemente hagan cálculos y nada más creo que por lo menos tengo la misma experiencia que tuviste vos otros programadores que vienen del palo del arte es como una interacción que hace que se fomente la creatividad y es como que se nota en el ambiente hay gente obviamente que quizás es más no sé la rabia no sé si es la palabra que usó Ale y digamos esa experiencia varía pero que vengan del palo del arte o que le den valor a la creatividad y no sea todo cuentas matemáticas es re importante yo creo que lo que tiene trabajar como programadora por ejemplo en el mundo de los videojuegos sino en otras cosas es eso es amigarte con ese lado creativo yo cuando recién empezaba a hacer videojuegos me pasaba que era como bueno así pasaba la ventana la pongo así nomás y venía y me decían no pero ese botón está a 10 píxeles corrido a la derecha y yo decía ¿qué importa? el botón anda ahora no pero cuando recién empezaba era como es un botón anda que importan los 10 píxeles pero con el tiempo de trabajar en videojuegos te das cuenta de que esos 10 píxeles son súper importantes por la UX por todo o sea y empezás ahora yo soy la que está ahí midiendo exactamente dónde tiene que ir pero bueno creo que esa es la gran diferencia con programadores o que recién entran a la industria o que nunca hicieron un videojuego que no te van a entender cuando vos estás ahí te ven armando pantallas en Unity o en Flash o en lo que sea y te dicen ¿pero vos no programabas? sí, bueno pero tengo que armar la pantalla bueno creo que por eso es súper importante todas las Game Shams y esas organizaciones que bueno ahora pandemia por medio es medio complicado pero igualmente o sea volviendo al pasado a los Codeart también fue como una suerte de conexión con todo eso yo de nuevo yo venía de sistemas digamos todo algo mucho más duro y Codeart me mostró che mira está esta otra cosa también y está esta otra gente y le gusta más hacer diseño arte música y que haya ahí como un punto donde podés ver lo que hacen los demás y creo que también es re importante en estas Shams que haya tutores o una suerte de guía que fomente estas cosas buenas como la la integración en vez de no sé qué sé yo las cosas malas de la industria no vamos a entrar en ese tema pero ah bueno la segunda mitad de la charla se llama las cosas malas de la industria yo di una charla sobre eso di una charla sobre eso en Tecnópolis sobre una charla rarísima sobre advertirles a los jóvenes aspirantes a les jóvenes aspirantes a desarrolladores de videojuegos de todas las trampas que se iban a encontrar después les paso el link no voy a escapar si les decís la verdad no bueno fue hace mucho y después viéndola me arrepentí por una cosa muy importante que es que me olvidé de hacer la salvedad de que yo había trabajado en una de las pocas empresas más amorosas que había que era QV9 que a mí me hizo confundir creciendo que el negocio de los videojuegos tenía una buena leche tremenda y espectacular y que no había el recelo que hay en la publicidad y en el cine yo decía no yo no trabajo más en cine es toda mala gente se cerruchan el piso desconfían unos de otros yo quiero acá en este lugar lleno de amor mentira eran dos tres empresas así nada más pero bueno yo quedé en mi empresa buenísimo bueno no mencionamos creo que que David Juan Darío y yo trabajamos en la misma empresa en esta empresa amorosa a QV9 y de hecho mi primer juego fue con vos David de Doors of the Mind de esta aventura la programaste vos o no si por supuesto y justo estaba pensando en eso porque o sea QV9 tenía estas dos líneas de negocio los juegos casual en PC los juegos Flash y era muy distinto o sea para todo el equipo y sobre todo por la herramienta Flash lo que te permitía en ese momento era podés animar podés hacer toda la interfaz gráfica salta un programador listo juego los juegos en PC en ese momento era muy difícil de conseguir todas esas herramientas para lograr eso bueno los juegos que hacíamos nosotros hidden objects eran re estáticos hacías click y hacías y se desaparecía el objeto no había nadie caminando ni saltando y eso fue clave Flash le dio eso a mucha gente y por eso fue tan fácil empezar porque ya tenías el 80% del juego resuelto animación y graf y la interfaz de usuario es realmente complicado tener una buena herramienta creo que Unity fue lo que vino a reemplazar Flash y pasó un montón de tiempo en el medio no hubo nada cada estudio tenía sus propias herramientas es que justamente por eso fue tan lenta la muerte de Flash lo que decíamos hoy que en el 2010 como que anunciaron la muerte de Flash pero cuando murió realmente dentro de 10 días pero digo hasta hace pocos años de hecho yo seguía dando si yo ya no trabajaba en Flash ya sabía que nadie jugaba cosas en Flash pero yo seguía dando clases en Flash porque era la forma más rápida de alguien que nunca en su vida había programado decirle mira en 3 meses te vas a ir con un juego hecho aunque no sepas nada de programación porque Flash era lo más fácil entonces es eso tardó mucho en morir justamente porque hasta que Unity no llegó a conseguir toda esa facilidad de que todas las disciplinas puedan trabajar dentro de la misma del mismo motor y que puedan convivir dentro de ese motor no se podía matar Flash si estaba en el medio también bueno si estando por supuesto pero ya en esa después yo me anoté les leo un par de citas del amigo Jobs en esa famosa carta del 2010 y eso pero ya en eso mismo estaba Jobs diciendo ya hay algunas otras cosas más interesantes como HTML5 y demás y hasta el 2014 no hubo una una versión más o menos estándar o sea me acuerdo que nosotros hicimos la transición HTML5 yo que hacía sonido me quería matar o sea más o menos en 2014 como digo no David me decía no puedes tener un track de audio y un efecto de sonido una cosa claro no las herramientas de animación no le llegan ni a los calones a Flash por lo menos hasta la última vez 15 cosas para HTML5 no era lo mismo me lo vendían como que era lo mismo sobre todo los productores de los proyectos pero che para esto es una truchada amigo no es una truchada pero transforma re bien está buenísimo pero le faltaba mira conozco mucha gente que siguió usando Flash como animador y con un montón de scripts y cosas locas exportaba los formatos que necesitaba para otras plataformas pero creo que lo mismo Flash va a morir pero Animator que es como una suerte de rebranding va a seguir sobreviviendo como un animador yo lo uso está bueno había un vacío importantísimo al día de hoy yo sigo diseñando el si bien trabajo en cosas de madera tengo que hacer un mueble yo lo dibujo en Flash yo te abro Flash y me pongo a laburar en Flash y uso la línea de tiempo para te anima el mueble y todo te anima el armado del mueble hace un juanceto ahí martillando entra por la ventana y se ve realmente creo que eso es otra cosa que sucedió apareció casi de golpe una herramienta que le iba perfecta al artista y le iba perfecta también al coder le costó más al coder creo que tuvo más resistencia es lo que decía hace un ratito Vale que el coder al principio tuvo un poquito de resistencia a eso pero faltó que me parece que lo adoptaron y era una herramienta perfecta para los dos grupos para el artista para el coder y a Ale seguro le pasó en su experiencia como en el diseño de narrativo donde seguramente te era más fácil a vos Ale laburar en los proyectos chicos de Flash y meter ahí tu intencionalidad o lo que quieras que en los proyectos grandes como Endor lo que sea porque la apuesta era menor era un juego más chico se podían subir cosas se pensaba además creo que hablando de la diferencia entre los casual y eso el acercamiento a la aventura era mucho más un personaje subjetiva y después cortar con cinemáticas en donde si veías al personaje pero lo veías en muy pocos momentos entonces trabajabas eso con cinemática subjetiva y de pronto bueno hay un personaje que se mueve en un espacio y eso también te cambia todo que los jugadores tienen como agencias sobre dónde van qué hacen y la narrativa obviamente en mi cabeza fue como un vuelco hacia otra cosa muy diferente y yo arranqué con un equipo de tres éramos tres personas solamente artista artista programador y yo en diseño barra guión y estuvo buenísimo porque más allá de estas un poco ristideces por cuestiones de personalidades que a veces hay choques inevitables bueno cuando nos entendíamos que estábamos forzados a entendernos teníamos que producir minigames educativos que todos tenían mecánicas diferentes eso también estaba buenísimo y por eso aprendí tanto porque cada minigame era una mecánica distinta uno era un runner otro era tipo no sé plataformero y entonces tenías que ponerte de acuerdo muy rápidamente y encima laburar con un equipo interdisciplinario de docentes que controlaban todo el contenido y demás era como un momento que trabajábamos en cadena o sea hacíamos la producción de contenidos de un minigame mientras estábamos en pleno desarrollo de otro y cerrando y puliendo un tercero trabajábamos en tres a la vez y eso te lo daba también la agilidad que tiene Flash si no hubiera sido yo me acuerdo que hubo un proyecto en Cuba 9 y un casual que yo me acuerdo que casi renuncio en ese momento entre la primera reunión que tuvimos de qué íbamos a hacer qué aventura íbamos a hacer hasta que entregamos el juego sin hacer porque hubo mil barros en el momento pasaron tres años o sea yo invertí tres años de mi vida en hacer un juego que no salió que eso creo que te pasa si haces una película o ni siquiera y cuando entré a hacer videojuegos en Flash dije ah no qué alivio encima en un mundo virtual que tenía tanta llegada de pibis todo el tiempo era un placer porque vos lanzabas contenidos todas las semanas o sea era contenido nuevo todas las semanas en el mundo virtual y tenías un traqueo eso también lo vio Flash tenías un traqueo de por ejemplo cuántos habían no sé jugado a tu minigame y en vez de esperar tres años hasta saber algo de pronto vos pensabas un contenido se realizaba la semana siguiente y a la otra semana te enterabas de que lo habían jugado 50.000 personas y eso era como ay por fin veo el efecto de lo que estoy haciendo también te cambiaba mucho en eso de tener un contacto mucho más cercano con quienes lo juegan cómo lo juegan y por lo tanto en mi laburo poder aplicar ese aprendizaje a los nuevos contenidos qué funciona qué no funciona qué mecánicas son más efectivas etcétera no el feedback que tenés del otro lado yo hay un par de cosas que me surgen conectando con temas que hemos mencionado de otras épocas muy previas pero que a mí me remiten un poco con una cierta cadena aunque sea de ejemplos que tienen que ver por un lado de lo que es una herramienta que abre digamos amplía la accesibilidad quiero decir la cantidad de gente que puede acceder e incluso ocurrirsele esta cosa de che mira puedo hacer juegos que tiene que haber algún click alguna posibilidad o algo no puede ser si es todo triple A o decir bueno sí que bueno puedo hacer los árboles y las lámparas de un mundo abierto no suena hacer juegos en la idea global y yo que sé por más que sea una parte igual de legítima no estamos haciendo juicio de valor pero el tema de sentirse como parte de la creación que normalmente funciona con mayor naturalidad o facilidad en un grupo chico lógicamente donde muchas veces una persona cubre más de un rol y ese tipo de cosas pero como que empecé a rebobinar son ejemplos medio sueltos tampoco es una cadena causal muy fuerte pero esto de los vectores que esencialmente en lugar de almacenar la imagen completa de alguna manera es almacenar las instrucciones para dibujar esa imagen eso pesa mucho menos son cosas que nosotros hemos mencionado en el podcast que lo hacía en el año 79 80 Ken Williams con su mujer Roberta para hacer el Mystery House y pudieron meter 75 ilustraciones en un disquet que era una locura en ese momento entonces vos ves ese juego y lo ves cada vez que entras se dibuja en tiempo real esencialmente las líneas porque esa fue la manera que encontraron ahora estamos hablando de un tipo que llevaba porque en ese caso Roberta hizo el diseño el que lo programó fue Ken llevaba unos cuantos años programando a los hardcore de la época o sea quiero decir programador de lenguaje de máquina habiendo pasado por las mainframes y todas esas cuestiones que le aparece el Apple II y demás entonces tenía que saber muchísimo fue como un descubrimiento que se le ocurrió a otro pero tenía que saber muchísimo y después el método de distribución con eso y publicar en revistas y vender por correo entonces una cosa ínfima que llegó un grupito de gente y lo que fuera después el salto que a mí se me ocurre es decir qué pasó lo pensaba hace un rato cuando Darío mencionó que había hecho un tupper que son juegos del tupper no me acuerdo que era el 84 por ahí un arcade pero como ahora estoy muy metido en investigación de revistas locales o toda una serie de revistas argentinas en segunda mitad de los 80 donde un montón de gente mandaba los juegos que hacía y aprendía programación sentándose con una home computer que todas tenían basic ya estamos hablando de una cosa bastante más accesible que lo que tuvo que hacer Ken Williams 5 años antes pero no abierto a todo el universo tampoco pero sentarse ahí y decir bueno empiezo a hacer clones a ver quiero hacer un pon quiero hacer un tupper quiero hacer un esto y el método de distribución ahí revista con el código para andar tipeando entonces se va abriendo un poco el asunto si pegamos un salto brutal por eso digo no es una cadena causal son ideas que fui hilando a lo que es esta cuestión no solo lo hace mucho más accesible sino que lo que decía Ale recién la distribución es pum va online se levanta de toque y si te va más o menos bien lo llevas en un portal tenés miles de gente que ya lo está jugando de toque que es una cosa que hoy estamos más acostumbrados porque son un poco las raíces de la distribución digital y demás no solo por el tema de los miles de personas o de monetizarlo creo que lo lindo de esa época era poder mandarle un link a todos tus conocidos y le jugá a mi juego que antes no era tan simple seguro que sí seguro que sí bueno como decís que cuando vino Flash o sea Flash también trajo eso que vos cuando tenés que distribuir cuando tenías que distribuir un contenido Flash te lo empaquetaba en un archivo y después todos estos portales agarraban el archivo y ellos en sus servidores subían ese archivo y lo pegaban ahí entonces ellos controlaban de alguna forma algo que estaban poniendo que cuando salió HTML5 no era tan así porque vos en HTML5 tenías que agarrar el código y entonces tenías que pegar el código y la distribución era mucho más engorrosa y además como es algo que está en el navegador cualquiera podía hacer clic derecho y te veía el código de tu juego si bien en Flash se podía era más difícil entonces por ahí un programador que tenía un juego decía no, no lo publico o por ahí lo quería publicar y con Flash era mucho más fácil distribuirlo que con HTML5 yo creo que por eso también se retrasó mucho el tema de pasar de juegos de Flash a HTML5 fue una de las causas creo para mí personalmente perdón acá hicieron una pregunta perdón sigan agarré varios puntos de lo que estabas hablando y esto del desarrollador autónomo del artista que puede mostrar sus cosas en los medios de distribución creo que va no sé si quieren mirar un poco ya que estamos hablando también del arte y la programación y esa mezcla que a veces no es programador y coder sino es programador perdón no es artista coder sino es las dos cosas juntas como llevar un poco quizás hacia el tema de los art games la conversación no sé si les interesa y toda esta experimentación y usar el medio como forma de expresión que también al ser tan accesible permitía que no tengas que tener una idea que simplemente sea monetariamente sólida o que vaya a generar plata sino también quizás vos tenías un sentimiento que deberías compartir y con todos estos accesos a poder distribuir poder hacer y también no depender de un grupo muy grande o si serás una persona creo que creció mucho el tema de los videojuegos como medio de expresión de hecho también acá localmente tuvo mucho que ver lo que vos mencionabas antes que es codear codear fue como yo participé en varios un empujoncito a che ¿por qué no invertir un rato de tiempo en desarrollar algo que no importa si lo juegan 12.000 o 120.000 o 10 personas ¿viste? para mí eso fue re importante y también me hizo vincular el tema de los videojuegos con eso con lo creativo es como tener una banda como pintar un cuadro que no sabés que vas a hacer después con ese cuadro no es que seguro que no lo vendés yo no sé si me lo va a permitir el fondo virtual pero tengo un artefacto histórico acá lo voy a sacar me lo pongo así ¿no? ahí va bueno este es un artefacto histórico que no bueno si es un peluche no lo vamos a negar pero este es un premio que se entregaba en la EVA de hecho esto 2010 o 2011 este es el mítico sapo award que refería al juego tradicional del sapo entonces éramos tan pobres que quedaba ese sé que creo que alguna vez ganamos dos con tumba a codear pero no no estábamos presentes en el lugar y no recogimos el premio mala nuestra ¿sería un sapito de esos? no el codear me parece que era una cosa aparte vos lo tenés que acordar porque vos Martín va a traer alguno está buscando está revolviendo son cosas en paralela o sea los codear eran tenés razón tenés razón hacían varios al año y después en la EVA se aprovechaba y se daba premios pero el sapo ad war era como como el oficial era uno por año era el martín fierro directamente era ad war lo que el martín fierro aptra era el martín fierro en la ceremonia y la comida pero con el fíjate los que moderaban esto más que nada eran Daniel Benmergui y Agustín Pérez Fernández ¿no? Tenback para los amigos que también fueron grandes impulsores de toda la movida de Art Games acá yo bueno empleé con ellos dos Benback ponía la casa y Daniel era medio como el gurú de facto porque era el que había ido a GDC tenía como una experiencia mucho más cercana a todo esto porque venía ya desde hace unos años pero acá llegó creo que gracias a él y a raíz de eso empezamos a hacer juntadas ¿no? Game Shams cuando yo ni sabía que existía eso y también es tratar de sacar alguna cosa en un fin de semana y simplemente juntarse para hacer eso pero tratando de orientarlo mal que mal hacia algo quizás más artístico no importaba mucho el valor de producción o los gráficos muy zarpados es más creo que ninguno era muy muy hábil con esa parte pero sí más que nada tratar de no sé de expresar algo a través de las mecanismas de aprovechar eso que es como muy único del medio para hacer arte hacer arte dar algo obvio Darío lo dijo en un momento pero sucedió algo parecido a a tener lo dijo Darío a tener una banda o sea de pronto te permitía que personas completamente diferentes hagan algo sin un costo monetario o sea se juntaban y creaban un juego no importa qué pasaba después y y eso va para mí muy de la mano con las plataformas para la gente que estaba en en diseño en animación en también algunos coders los portales como Newgrounds principalmente Newgrounds me parece a mí eran el MTV de el MTV viví con las puertas abiertas de esa generación o sea no importa si tu tu filo era más 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 sucio más roto o si era una cosa más artística limpia o lo que sea había un lugar ahí para cada uno y esas comunidades en el 2000 2005 en internet eran primordiales para la expresión de lo que fuese y se creaban a partir de Flash así que esto que dice Martín pasaba acá y pasaba en el mundo fue muy muy impactante muy importante creo bueno otra cosa importante de Flash en Argentina y de Abren Camino recién cuando hablabas del tema y de Daniel algo muy obvio Nave Nave está hecho en Flash y es un referente de Arcade Indie con una persistencia increíble porque los pibes de video gamo hacen otras cosas a veces pero eso persiste y todavía está y sigue en Flash es un juego es un juego además es un juego con años de perfeccionamiento es un juego y es una comunidad es un grupo de amigos obvio por supuesto mucho más que un juego lo que generó también quizás perduró más en los años pero generó esta comunidad alrededor de eso y es como un hito re importante también se lo agradecemos a Flash no sé cómo fue la unión entre como se llama Hernán y Maxi pero asumo que de algún lado se conocieron también porque hay esta suerte de comunidad fuera de Nave que se fue generando parece ser amigos parecen ser amigos pero no sé sus orígenes pero digo también yo conocí un montón de gente en este contexto me gusta hacer juegos a mí también bueno hagamos alguna totalmente también fomentó que se hagan conferencias como que tenga un sentido también la parte económica que contaba antes Juan me parece acá dice perdón Hernán dice en el chat es en Flash porque es lo que Maxi sabía manejar bien así que nos contesta en vivo con algo que dijo Juan antes me hacía acordar que yo teníamos o sea con los los del laburo llegaba el no sé el viernes y decíamos era la hora de salir de joda en vez de irnos decir bueno vamos a un bar vamos a una casa y hagamos un juego a ver qué sale mañana a la mañana publicamos lo que haya y salían ese tipo de juntas de eso una jam de decir no en vez de salir vamos a encerrarnos y seguir haciendo lo que hicimos todo el día en la oficina pero nos gustaba tanto que era eso ir y bueno ahora hagamos el juego y veamos qué sale en pocas horas se generaban esas cosas hablando de eso me acordé de que por él en cuba 9 que llegamos a ser 50 personas y eran legendarios los almuerzos en donde era un momento en que todos convergíamos ahí hablando de cosas muchos juegos en flash en parte del estudio pero en parte de estas pequeñas alianzas que se hacían entre personas salían en los almuerzos ideas de hacer juegos me estaba acordando de algo así como el apogeo y la caída de Mecha Perón que era un juego que en un momento Codear hizo como temática Perón y tres del grupo de ahí de Cuenes se juntaron a hacer uno que terminó en Congregate o sea que hay todo como una cadena de juntarse pequeños grupitos aprovechar Codear subir a Congregate y así se hicieron un montón pero era ese espíritu era como a veces a partir de un chiste o de una anécdota o de una anécdota si ya se hiciera mostrar cosas si dale vamos y la hacemos y se hacía eran como ideas ridículas a veces perdón una cosa un juego que me acuerdo también de los chistes que surgió como de un juego de palabras como era quizás Darío y David o vos Juan te acuerdas de los zombies que eran como abejas zombies sí al principio fue Flash y lo hicimos para Adult Swim ese juego no era pero aparte había sido un juego con bastante laburo con bastante laburo pero muy experimental y el día que se entregaba el juego que tenía que durar cuatro horas todo el mundo se empezó a dar cuenta de que se terminaban 20 minutos y fue medio tipo un uh clásica viste pero estuvo buenísimo bueno me acuerdo al principio eran songbirds eran zombies pájaros zombies después parecía más un enjambre que un grupo de pájaros digamos y entonces bueno listo salen los birds y entran las bees zombies parte de parte de esto también que Flash como plataforma había permitido un medio más de expresión y teníamos estos estas plataformas que eran como el MTV abierto abrió un mercado de negocios enorme que es lo que dijo Darío recién de pronto canales medio del borde como Adult Swim del borde entre comillas como Adult Swim usaban ese medio porque sabían que sus consumidores estaban acostumbrados a eso ya era parte de la expresión y ahí aparece un que si quieren ahora rompo una lanza por el mercantilismo o sea dejemos el arte de lado y Flash fue el inicio lo dijimos al principio el inicio de un montón de estudios acá y de un montón de gente que tal vez expresaba usando esa plataforma y de pronto vieron que había ahí una beta para hacer guitar y el número uno en la Argentina está ahora acá Lisandro alias Puelo y no solo o sea un tipo sin corazón pero con cerebro un mercenario un mercenario así que a mí me encantaría Lisandro que cuentes cómo empezaste con ese primer proyecto usando esa herramienta que no conocías y cuál fue como tu momento tu pico máximo de 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 expresión mercenaria con Flash un breve resumen mira yo voy a hacerles un resumen de de esto fue bueno como yo les cuando les dije en la introducción me contactaron de Inglaterra para hacer un juego y yo no tenía ni idea cómo se hacía nada y dije bueno le dije que sí y ahí sin saber nada y una vez que me dicen sí bueno tenés un mes para hacerlo el día la fecha de entrega está al día y yo dije bueno empecé a buscar por internet y ahí empecé a ver bueno que había una comunidad que ya había gente yo todo esto no conocía Advan no conocía no conocía nadie era yo solo y me di cuenta de que había un mundo de que había gente que estaba trabajando que estaba haciendo cosas y que había comunidades como Congregate entonces bueno empecé a ver algunos ejemplos de los juegos que me habían pedido empecé a jugarlos y empecé a a buscar en internet fuente códigos de fuente de juegos parecidos no había mucho la verdad que que bueno llegando ahí llega un engine de física que por ahí lo conocen los programadores que se llamaba Xbox 2D que ya había todo armado si bien no estaba el juego en sí había como un background para la física ya armada que era era algo muy complejo porque pensaba que tenía toda la simulación de la gravedad y esas cosas entonces como que armé un juego con este engine que corría en flash y después le había puesto unos gráficos que había hecho yo que eran un escuero eran horribles y yo dije bueno llegó el día de entrega y yo tenía los gráficos que eran realmente malos porque los había hecho yo pueden imaginarse pero a los tipos les gustó mucho cómo funcionaba el juego porque como usaba el engine de Xbox 2D entonces me dijeron bueno mira el juego no va porque los gráficos son malos pero te vamos a mandar nosotros los gráficos y vamos a usar tu engine y entonces me dice esperá esperá 15 días que tenemos nosotros tenemos artistas porque era una después yo me enteré que era una empresa de Inglaterra que tenía muchos portales que hacían juegos ellos por ahí bueno ahora ya no debe existir más esa empresa pero tenía muchos contactos ahí con no cómo se llama esta empresa i8 no sé si lo ubican i8.com i6.com pensaba Elizondo que estás hablando de todo un mundo que nosotros no conocemos o sea te metiste muy profundo claro me fui me fui para el pasto como que digan bueno la cuestión es que tú nos sacabas por semana bueno voy a resumir la cuestión es que con este engine los tipos me decían bueno nosotros te mandamos todo cada 15 días te mandamos los gráficos y usamos tu engine para hacer un juego y cada 15 días te vamos a mandar gráficos distintos y vos lo único que tenés que hacer es cambiar todos los gráficos entonces cada 15 días ellos mandaban un pack de gráficos y yo agarraba el engine y modificaba todo y hacía otro juego era un juego cada 15 días pero en realidad era el mismo juego y ellos lo hacían lo publicaban en los portales y a mí me pagaban no sé ponerle ahora no me acuerdo más o menos 750 dólares por juego y yo no hacía mucho lo único que hacía era cambiaba los grafiquitos imagínate 750 dólares por cambiar unos grafiquitos era era un buen negocio y después contraté a una persona que lo hacía la persona o sea que yo no hacía nada digamos prácticamente cobraba cuánto le pagabas a la persona porque Lisandro nos dice cuánto cobra por todo no pero me acuerdo que la persona era una persona que yo había contratado que era de Serbia o de Ucrania de uno de esos países no más preguntas eso sería un zorrano todo por eso creo que que Lisandro muestra como una plataforma fue muy importante para la expresión podemos decir para el mundo de arte para crear negocios no sé qué pero era tan tan clave en ese momento en la tecnología en internet que no había nada que no esté tocado por eso y un chabón sin escrúpulos como yo o como Lisandro en el último país del mundo estaba contratando a un artista en Serbia agarraba los 750 dólares de Inglaterra y hacía su kiosco igual resolver un pago un pago internacional en esa época no era moco de pago había que estar nerdeando a lo grande por eso por eso te digo que es el número uno Lisandro yo te digo que era complicado esa parte era la más complicada no tenías tu propio tu propio plataforma me acuerdo sí sí había una plataforma había varios varios proyectos después me acuerdo que había uno con Flixel bueno no por ahí me estoy yendo muy también me estoy volviendo a pero Nitran me acuerdo que yo lo conozco a él de ahí porque él laburaba que era una plataforma de Flixel que estaba hecha en Flash y él tenía todos sus juegos hechos ahí yo lo conozco a Nitran de esa época de ahí que decía hubo mirá tengo este juego y lo mostraba y no me acuerdo era uno de un helicóptero me acuerdo algo así medio que helicóptero que volaba nunca lo terminé no hablemos de esas cosas por favor la verdad que Flixel creo que ayudó un montón a mucha gente porque quizás estaba todo el tema de Flash con la animación más tradicional con vectores pero Flixel apuntaba a otro mercado era tipo juegos pixelados muy fáciles de hacer había una suerte de framework orientado a objetos muy sencillo y te tenías sonido sprite time up todo como muy conceptualizado entonces vos con muy poco código podías armarte un juego del estilo más pixelado más consolas antiguas con esa estética se podían hacer otras cosas más obvio pero era como más orientado a eso y yo lo usé bastante entonces también aporté un poco al proyecto porque nada encontraba bugs y digo ya que los arreglo para mí los subo y tuve bastante contacto también con el con el creador que a forma anecdótica antes de que empezara a hacer guita y me pagara mi hosting y todo eso me bajó mi sitio su hosting o sea había una relación de buena onda con esta persona y si bueno hablando de la cerguita y de Adult Swim hace un rato yo laburaba para Pixel Jam que era una empresa de Estados Unidos una pyme básicamente eran muy poquitos y ellos conseguían contratos con Adult Swim que pagaban bastante bien yo cobraba bastante bien respecto a eso y hacíamos diferentes tipos de juegos también como con ese tinte medio sarcástico joda que tiene Adult Swim ustedes me habían hecho una piedra que iba cayendo de una montaña tenías que ir llevándolo para que destruya absolutamente todo lo que había en la montaña lo hizo Pixel Jam y el Dino Run pero yo no estaba en ese ah Dino Run ahí va ahí tenés totalmente era un juegazo juegazo que también usaba Vox 2D usaba una física para la parte de poder más curos y los que rueden pero no sé yo el que más quiero y el que me puse más amor creo era uno sobre la escalera corporativa entonces empezabas en el subsuelo siendo el que limpia ibas como escalando los pisos eran minigames medio plataformero medio puzzle en cierto sentido y llegabas hasta ser el CEO de la empresa que todos empezabas antes de llegar a ser el CEO tenías que despedir a mucha gente entonces cuando llegabas arriba te agarraban todos los empleados que te tiraban por la ventana y después quedabas en el infierno y ibas para abajo y terminabas como robándole el trono a Satanás básicamente entonces todo con minigames del lado plataformero pero cada piso tenía su encanto la verdad disfruté un montón de hacer eso también tuvo un montón de llegadas creo que llegó a 30 millones de jugadas una cosa así de jugadas únicas entonces es como algo que le pones amor y te gusta tanto que tenga tanta llegada sin tener que venir de los medios tradicionales de distribución como la caja y tipo todo lo que venía antes también fue importante ahora que nombraban al voz 2D me acordé de FLAR 3D no sé si lo llegaron a conocer ustedes era el motor para hacer juegos en 3D en Flash que lo hizo un argentino Ariel Nemad nosotros logramos con él un montón yo trabajaba con Ariel también nada me parece famoso programador cascarrabias que de hecho cuando cuando murió o empezaba en Flash lo pasó a Javascript en FLAR 3D para HTML5 pero bueno nada estaba muy bueno eso poder seguir haciendo juegos en 3D que ya era lo nuevo en Flash y me acuerdo como trabajaba con Ari yo en ese momento yo hice lo que fue el port para poder usar el Oculus 1 el primero ese que tenía los píxeles de tamaño con FLAR 3D y habíamos largado la librería de podés usar tu Oculus con Flash que nadie lo usó creo porque ya nadie usaba Flash pero estuvo muy bueno estuvo muy bueno a poder aparte me acuerdo que yo tenía la demo de Unity en esa época yo ya trabajaba como que mitad de tiempo de Unity mitad de tiempo de Flash estábamos migrando en la empresa y tenía la demo de Unity con el Oculus la demo de Flash con el Oculus y era como era como mejor pero bueno igual igual era lindo hay una pregunta que la vengo guardando que hicieron en el chat y me parece que encaja bárbara ahora para no tener que desviarnos mucho una pregunta que hizo Tato Bebop que dice Unity reemplazó esa facilidad de Flash o volvió a quedar esa separación de saber programar o no como comentan yo creo que si la reemplazó o sea se puede hacer un juego en Unity sin programar nada como antes como en Flash es como un juego simple lo podés hacer sin programar nada yo creo que al principio no yo digo ahora hoy en día se puede ya animar ahí se puede hacer todo ahí igual incluso ahora con todas las facilidades que hay por ejemplo el generador de niveles se llama ProBuilder y todas estas cosas igual no está no está esto de bocetear tan fácil creo que el pipeline de aprendizaje no es tan directo como en Flash por ahí creo que no tiene tan lindo para dibujar ahí como podías dibujar en Flash directamente fue creciendo pero creo que no es lo o sea no como antes decían creo que Juan llegó Flash y estaba ahí y era todo y ya estaba como listo para usar creo que ni siquiera hoy en día tienen como como esa no sé cómo decirlo yo no lo sentí tan amigable como como sentí Flash me acuerdo que no no es tan amigable en el estudio hubo una clase o sea nos citaron a todos los desarrolladores no importa el palo del que vinieramos para explicarnos un poco y también la idea era miren que que ágiles también y yo entendía digamos que podía ser ágil para alguien que ya estuviera familiarizado con la programación pero desde mí digamos no sentí que fuera tan tan abierto como Flash adhiero a lo que dice Martín y cerró perfecto Ale yo siento lo mismo creo que que Flash que obviamente Unity es una herramienta versátil y cualquiera puede hacer un proyecto entero pero Flash le abrió la puerta a alguien que nunca en su vida había siquiera pensado en programar y pasa algo con las herramientas digamos que son cuanto más complejas son menos intuitivas son porque tienen más variables tienen más cosas y Unity obviamente es algo que es un mundo mucho más enorme que el de Flash digamos o sea ¿no? un poco así o sea vos la podés abrir algo vas a intuir de hecho en los últimos dos talleres de videojuegos en los que yo participé dándolos usamos esa herramienta y dimos herramientas como para que gente que nunca había hecho videojuegos pueda llegar a un destino feliz no mucho digamos fácilmente obviamente le tenés que agregar vos capas de cosas pre hechas que le estás acercando a la gente para acercarle eso este pero bueno nada o sea me parece que todavía ahora también hay más tutoriales viste hay gente que de cero agarra Unity y logra hacer algo piola obvio creo que es de origen en el tema o sea Flash arrancó siendo para animadores y se volvió para programadores creo que Unity hizo el camino inverso arrancó como para programadores pues se volvió para animadores o diseñadores de niveles etcétera sí de hecho creo que hoy en día hoy en día creo que Construct es mucho más amigable para ilustradores y animadores que Unity sí se enseña mucho más para gente principiante Construct que Unity de una sí seguro que sí una cosita sí dale una cosita que me interesó también de lo que dijo Nitram sobre sobre esto de irse al infierno de hacer un juego sobre corporaciones es que además de la pata comercial que tuvo que tuvieron los juegos en Flash y de la pata artística estuvo la pata contestataria que para mí también abrió la puerta a que un montón de personas que querían transmitir lo que pensaban sobre el mundo a nivel social político y demás encontrar una herramienta para hacerlo por ejemplo me acuerdo del caso de creo que Santiago Pedercini que es de la Mole Games o la Mole Industry se llama sí Paolo es un desarrollador italiano que hace juegos bueno se llaman medio juegos políticos que se hizo famoso por hacer este juego de que sos también un manager de McDonald's que terminas incendiando vacas bueno haciendo unas cosas tremendas usaba todos los juegos son en Flash que también es una forma rápida de conectar con lo contestatario y de transmitir tu mensaje al mundo y que no importa si es para hacer guita o para qué es para decir yo tengo este pensamiento quiero propagarlo rápidamente y también entonces me parece que es una herramienta grosa a nivel pensamiento autoral totalmente y bueno y eso viste y manifestación de muchas cosas que en los juegos era difícil manifestar que vos pudieras por ejemplo protestar por algo a través de un juego que es un poco bueno ahí les doy pie a Darío con Tumba Games que son juegos que un poco se mueven en ese sentido no toman algo que está en el aire a nivel social o político y hacen una suerte de denuncia de eso a través de un juego rápidamente totalmente y bueno de hecho los primeros juegos de Tumba Games fueron hechos a raíz de consignas de codear por ejemplo los primeros fueron bueno hay que hacer este juego para codear vamos y le metemos tema le metemos esto que dice Ale o sea la consigna es medio de mecánica medio algo así y nosotros empezamos a meter eso yo en ese momento cuando empezamos a hacer juegos y nos dimos cuenta de que le podíamos meter crítica social comedia crítica social desde la comedia siempre usando eso porque es el método que a nosotros nos quedaba fácil yo lo que recordaba como algo parecido de mi pasado es en los noventas publicar y también en los ochentas personas mayores que yo pero yo lo decía en los noventas fanzines tener la posibilidad de hacer una cosa gráfica con un contenido propio ir a una fotocopiadora hacerle copias y venderlo en recitales de punk rock o lo que sea yo cuando me encontré con Flash dije ah listo esa parte de mi espíritu puede estar acá también por esto porque fácilmente hacemos un chiste o pensamos una mecánica algo que dijo Nitra Mandes antes está buenísimo que para mí yo que pienso en el humor en los chistes para mí meter humor es como algo muy importante cuando el humor no pasa por el mensaje sino que pasa por la mecánica es genial es genial cuando lo que te causa gracia es la mecánica que estás jugando es algo completamente distinto que un guión digamos así que sí sí totalmente Ale estoy totalmente de acuerdo con eso sí que es lo que lo que vos decís de la mecánica es lo que justifica de alguna manera o lo que defiende que vos busques transmitir eso en un medio interactivo porque si no harías una cosa está bien que la accesibilidad es otra cosa distinta podrías hacer un corto escribir un cuento lo que fueras entonces si realmente pasa por la mecánica es donde ahí como vos decís termina de cerrar esto de esto funciona porque porque la interactividad no es un regalo puesto encima ni estorba sino que es el eje a veces cuando tengo un bocadito hay un juego que me voló la cabeza no estoy seguro si era en Flash o Game Maker se llama Execution ¿no? Ejecución y el juego básicamente es hay un tipo maniatado vendado y tenés una mira gigante bueno vos decís ¿qué hago acá? medio en automático en todos los juegos de disparar tengo que matar a alguien te pegás un tiro y se muere y no pasa nada entonces ¿qué carajo? se bubea el juego ¿no? a ver voy a como se llama recargar y no importa cuántas veces recargues si lo mataste sigue muerto o sea es como irreversible de alguna manera ¿no? y esa mecánica no es humor obviamente pero esa mecánica te dice mirá estas cosas son irreversibles no es simplemente un a veces uno en piloto automático quiere hace lo que le dicen ideológicamente y termina pasando esto y decís ah mirá ahora ahora ya no puedo no puedo seguir jugando no hay juego porque en realidad pasó es irreversible eso me voló la cabeza es buena es muy buena la idea es buena idea sí también no lo podés hacer en una película por ejemplo es algo que vos tenés que hacer click vos tenés que ser claro sí lógico totalmente y ese juego ha estado en museos en museos de arte y en un montón de eventos porque es un juego que es muy sencillo durar tres segundos pero te hace pensar un montón de cosas en la agencia del jugador en el poder que le das en un poco lo que hace también Stanley Parable que es ponerte en el lugar de bueno tengo tanta libertad como yo pienso los diseñadores me están llevando a hacer algo que no tengo ningún poder de reflexión sobre lo que hago dio para mucho y bueno es lo que tiene también un juego tan cortito y tan como el pie y Flash te permite eso perdón una conexión relativamente menor pero justo que recién Darío mencionaba el tema de los fanzines el fundador de Newgrounds arrancó con un fanzine o sea Tom Fulpe o sea viene de Newgrounds Newgrounds el nombre es esencialmente porque el flaco a principios de los 90 tenía un fanzine sobre la Neo Geo y Neo Geo traducido al inglés vendría a ser Newground y después cuando lo quiso hacer en sitio estaba tomado y le tuvo que hacerlo en plural digamos pero está ese espíritu claro ¿no? sí, sí totalmente de querer expresarse bueno sí, está bien esa fue la revolución de este siglo digamos o sea ahora en ese momento en los 80s, 90s llegar al punto de hacer algo y distribuirlo incluía que vayas al correo averigües costos de envío te lo mandes con un tipo de Japón uno de Alemania uno de acá uno de allá existían esas redes ¿viste? sí pero esto la llevó al alcance de todas las personas inclusive de las que somos demasiado para hacer las cosas de esa manera digamos de bueno totalmente ¿podemos decir algo negativo de Flash ya que le venimos tirando muchas flores? ¿por qué hay gente que odia tanto Flash? debe haber cosas negativas digo como para balancear un poco si el desmerezo yo puedo arrancar con bueno Steve Jobs cuando le da la estocada final tiene una razón en realidad en el fondo porque vos si te pones a mirar los programas de exploits para hacer exploit y hackear computadoras y haces un list y creo que el 90% de eso es Flash el plugin de Flash plugin de Flash es súper inseguro entonces Steve Jobs por eso lo quiere erradicar de Apple para mí es por un tema económico o sea no podía monetizar un montón de las cosas que estaban alrededor de Flash los apps y todo eso y medio como lo que le pasó hace poco con Fortnite que quisieron vender cosas dentro de la plataforma y Apple dijo no tiene que pasar por nosotros no sé si saben pero vamos a hacer un lío y creo que es medio por lo mismo es un tema de control teniendo tanto problema como tiene Apple simplemente se hace lo que él casi quiere si eso es algo que yo les decía hace un rato y ya que fuimos directo para ese lado lo puedo leer rápidamente porque hay dos citas que plantea el amigo Jobs en esa carta abierta que hay una que nos suena como bastante razonable y hay otra que por ahí da entre comillas sospecha dice Flash fue creado tengo que poner la hoja casi más cómoda Flash fue creado durante la era de las PC y el mouse es un negocio exitoso para Adobe y entendemos por qué lo quieren empujar más allá de las PC todo esto viene a cuento recordemos de que el primer iPhone sa en el 2007 y no soporta Flash y es como el primer gran golpe la primera pared que aparece esto ya es tres años después entonces es cierto dice fue creado durante la era del PC y el mouse como diciendo bueno eso ya estamos entrando en la era que no estaba equivocado en términos de lo táctil y el equilibrio bueno poder compartir información de distintos dispositivos de una manera más fácil lo que fuera entonces dice es un negocio exitoso para Adobe entendemos por qué lo quieren empujar más allá de las PC pero la era de los móviles se trata de dispositivos de bajo consumo interfaces táctiles y estándares abiertos para la web todas áreas donde Flash se queda corto cosa que suena razonable como decir bueno hay algunas cosas que decís ok pero después la otra cita que yo saqué fue otro reclamo de Adobe es que los dispositivos Apple no pueden correr juegos en Flash esto es verdad por fortuna decía Jobs hay más de 50.000 juegos en el App Store muchos de ellos son gratuitos es como que me parece que están lo que dijo Lisandro para hablar de lo que dijo Martín en los quotes de la misma carta diciendo ok sí Flash tenía problemas totalmente es como como agarrar una partecita de verdad que tenía que ver con seguridad y con varias otras con el gasto de la batería todas esas cosas en dispositivo con el control igual mirá que es la Tega porque en vez de decir nuestro dispositivo no se la banca lo dio vuelta como para que che y los juegos así que nada estratégicamente me parece sólido lo que dice pero obviamente pero más para el lado económico porque lo mismo como van a monetizar un ad de Newgrounds con él creo que hubo otro punto que también tiene que ver con algo que dijo Lisandro al principio y es que cuando a él le ofrecieron ese proyecto lo primero que hizo fue salir a buscar juegos ya hechos llegó un momento donde estaba tan saturado el mercado de los juegos Flash era tan accesible hacerlos porque existía Flixel existía Box 2D existían paquetes de animación y era muy fácil para una persona mezclar todo eso y sacarlo se saturaron las plataformas los portales se saturó también la posibilidad de acceder al negocio porque cuando todos podemos generar algo de un modo económico barato es difícil sacarle una ganancia a eso desde el lado de siempre tratar de hacer y eso también empezó yo lo recuerdo desde mi lado hablando con un cliente tratando de proponerle otra cosa que no sea Flash porque yo del otro lado tenía competidores otro estudio tal vez o un grupo independiente que podía hacer ese trabajo mucho más barato que yo entonces desde mi lado de tener un estudio estaba en mi interés vender otro producto ¿se entiende? más caro o sea que es como funciona la industria en todo el mundo es este vaso es peor que el anterior pero es más caro de producir y yo te lo vendo de algún modo es la obsolescencia programada digamos las lamparitas eran mejores antes así va yo creo que eso también pasó Flash de algún modo era difícil desde el lado profesional también está esto que bueno que también Lisandro hacía que era tema de mantener a tu audiencia de los portales y eso siempre con cosas frescas podían ser parecidas pero daba como esa como ese feel de que era algo nuevo todo el tiempo y siempre aparecía algo nuevo en la página y eso era un resquineo del juego pero como que viró un poco hacia ese lado y ya no era algo de pegarla como juego sino tenías que pegarlo como plataforma como un conjunto y hacía que un soldado de pie no pueda acceder a ese éxito como en los comienzos pues yo creo que un montón de personas que hacían juegos muy buenos la verdad saltaron al éxito instantáneamente porque al principio no había tanta competencia y después ya quedó un poco eso o sea todos nos acordamos de Cactus que sacaba prácticamente un juego por mes o por semana y no de quizás alguien que empezó en el 2015 o 2016 claro yo creo que eso está pasando ahora con Android y iOS lo que estuvo haciendo hace tiempo hace rato se suben miles de juegos por día eso que lo que dice Lisandro es muy loco en Flash porque algo que es natural de cualquier tipo de industria y es que se satura y es necesario generarle un valor mayor de un modo artificial se llevó puesta una plataforma que en realidad no tenía nada que ver o sea no no fue un problema de la plataforma estuvo en el camino y se la llevó puesta pero no no sé si podría decir que era un problema de Flash le pasó a Flash porque claro como dijo Lisandro está sucediendo hoy acá tengo el dato de que en el 2011 salían 50 juegos por día en Congregate por ejemplo en Congregate solamente es un filtro Newgrounds anda a ver miles según comentan es como el pico por ahí de esos sponsoreos que hacían esas páginas fue más tipo 2010 2011 y ya para la caída a 2013 a 2015 fue una caída bastante importante y con esa promesa de transición al HTML5 que no terminaba de llegar y Unity en el medio y bueno por supuesto todo esto en paralelo con el tema de los móviles que le estaba empezando a pasar también este tema histórico de la saturación de que en algún momento cuando se ve que se puede hacer y hay un mango o algo así y aparte el tema es que Flash no corría sus juegos webs en iPhone pero lo publicabas con él y listo lo publicabas en el Store y estaba igual en iPhone entonces todos esos juegos hechos simplemente había que modificarlos un poquito y los subías igual otra cosa es esto que que se llevó puesta que se llevó puesta la plataforma ay pará que perdí la idea pero tomate la que lo dijo yo con mi visión del asunto y quizás te acordás dale yo creo que lo que sucedió una de las cosas que a ver que sucedió fue los jugadores de Flash se fueron a Mobile jugadores casual que quieren jugar un juego instantáneo se fueron a Mobile vos seguías sacando juegos pero no había nadie para jugar y en ese momento Android para diferenciarse de iPhone empezó a soportar Flash y vos abrías el browser jugabas un juego Flash te dabas cuenta que Steve Jobs tenía razón era basura jugando andaba mal andaba mal y empezaba a levantar temperatura porque no son los smartphones de ahora eran bastante lentos los smartphones de ese momento así que algo de eso había algo de eso había y bueno nosotros en Heavy Boat hicimos eso nos fuimos a jugar hicimos todos a hacer juegos mobile pero bueno todos hicimos lo mismo casi todos hicimos lo mismo David con la palabra es muy corto con la palabra jugadores llegó un momento también que se llevó a puesta a la plataforma porque en un momento estaba muy democratizado y Pixel Sharp o cosas así empezaron a ser los jugadores principales y ya ellos no solo producían los juegos sino que controlaban la distribución y de pronto eran los gatekeepers ya los de abajo no pasaban más porque ellos podían producir suficiente para mantener alimentado a su público y ya era muy difícil en ese momento atravesar esa barrera en un momento lo fue a Dulce y habían puesto una barrera donde si no pasabas de ahí quedaba tu juego muerto en Newgrounds y salían más de mil por día y nos vimos se saturó también en ese momento subía bastante el costo de producción para generar algo de esa calidad entonces había menos plata para los más abajo y más plata para los que estaban en el medio pero igual tampoco llegaba a alcanzar creo que Pixel Jam en un punto tampoco el negocio cerró o sea bueno más que nada cuando estaba cayendo ya para todos pero sí igual creo que pasa lo mismo acá hoy en día para más o menos pegarla en Steam acá ahora para pegarla en Steam necesitas quizás un medio palo verde para hacer un proyecto suficientemente sólido como para durar en el top seller hace un par de días no sé cómo decirlo y eso quizás antes no sé un décimo podía producir un juego que vendía muy bien así que creo que es como toda una tendencia generalizada no es algo de Flash sino es algo que pasa siempre y que se hayan llevado a puesto como decías a Flash en el otro mercado pero es como medio ilusorio si matamos a cada a cada uno para poder monetizar es como no es muy sustentable ese modelo el mercado mobile ya arrancó con esa lección de cómo era monetizar juegos free to play que venía de Flash ya arrancaron ya arriba de entrada hubieron un par de éxitos pero de entrada ya había mucha gente poniendo guita en algunos títulos y produciendo granel eso ya arrancó así totalmente yo tengo desde el lado del desarrollo una otra cosa mala de Flash fue creo que Flash y bueno y Flex o Flash Builder que era para probar me enseñaron a hacer control S cada dos segundos porque se colgaban y se cerraban todo el tiempo insoportables era terrible era siempre una mano en el control S y con la otra programando al día de hoy yo escribo en Google Docs con control S me quedó de Flash sí a mí también a mí también nos entrenó a todos Flash claramente entonces es algo positivo che no perdieron cosas gracias a Flash perdimos muchas y después aprendimos bueno es el precio del aprendizaje los animadores como Darío más debe haber sido una no olvidate Flash Illustrator todo y robar que no crasheara durante salvar porque ahí directamente ya está pegate un corchazo después lo querías abrir y no se podía renunciar claro cómo tratabas de salvarlo desde el ejecutable porque el ejecutable lo que hacía Lisandro para chorear juegos se podría más o menos desarmar y tenías que empezar a armar el cambio se podía hacías el ingenio inverso se podía yo como algo de Flash quizás no sé si es malo de Flash per se sino como estrategia de Dove o lo que sea es que quedó código cerrado o sea quizás si lo hubieran liberado como está pasando hoy con Unreal Unity hay un montón de partes del engine que las podés acceder ver cómo funcionan incluso cambiarlas y arreglarlas y avisarle no hacerle laburo a Unity de Honda con Flash era todo monolítico y cerrado entonces todos estos exploits y todos estos problemas eran medio una caja negra no sabías nunca con lo que te ibas a encontrar me parece que quizás no estaba preparado el mundo para estas cosas pero en retrospectiva si hubiesen liberado quizás lo hubiesen dado como otro envión a la plataforma no sé los demás programadores o programadoras que me puedan decir qué opinan pero sí sí totalmente podrían haber arreglado un montón de cosas que lo que lo hicieron morir fíjate que sí experiencia con Pixel simplemente por usarla y otros proyectos que he usado que he desarrollado que eran Open Source encontraba un problema y lo mandaba un esfuerzo continuario más que nada también para mantener esto vivo que ya todos conocemos y queremos Lisandro ¿vas a comentar algo? sí que quería fíjate que Microsoft que es mundialmente conocido como la máquina de Blackbox ahora se está abriendo mucho y vos entras a Azure y podés correr mucho código de fuente de otras plataformas Linux lo que sea capaz que si como dice Nitram si Adobe hubiera hecho eso se hubiese podido integrar inclusive en qué sé yo en otras plataformas en otros lugares pero bueno yo creo que no no era su producto estrella y tampoco le daba mucha mucha importancia porque yo usaba tenía Photoshop y otros programas que le daban mucha más plata entonces como que no le interesaba mucho tampoco el soporte técnico no era muy bueno y que le daba Adobe para el final o sea que inventabas algo ponías algún bug y quizás en un año que contestaba claro leo un par de cosas que fueron acumulándose en el chat George Ashlin dijo la historia de Lisandro es como la historia de Atari y ET pero que sale bien creo que se refiere a la velocidad con que sacaba productos pero bueno estamos seguros que Lisandro codea mejor que Howard Warshaw en el 82 o por lo menos no apunto algo tan ambicioso en cinco semanas si no resquineo si hubiera sido eso es lo que dijo Spielberg ¿por qué no hiciste un Pac-Man? si hubieran hecho un Pac-Man como hizo Lisandro después la cosa efectivamente hubiera funcionado mejor Hernán Sáez dijo Helibrol de Nitram juegazo mencionó ah, ese es el helicóptero ¿no? este pero está que está lo cuento ese era un juego copero contalo dale, contalo es el multiplayer pero la misma pantalla y era una pelea de helicópteros y salías del helicóptero y te cagabas a tiros a trompadas había mucho gore pixelado era todo medio falofa en realidad pero estaba burro o sea estaba yendo hacia un lado copado pasa que me di cuenta también que la producción era muy puesta arriba también estaba menos experimentado yo estaba haciendo todo y no estaba tan experimentado en producción ni nada de eso y los tiempos se estiraban ¿no? o sea creep pitch todas esas cosas y era como algo que hacía on y off durante años y ya no lo tocó hace unos cuantos años es más me dicen bueno publicalo como está pero la verdad es que ya creo que tendría que instalar un flash de hace 5 años para poder compilar y hacer arqueología de los códigos fuentes es como ya me olvidé de todo pero bueno quizás en mi alma sigue ahí la gente lo recuerda la gente lo recuerda en el chat así que está flash no es la plataforma sino los amigos que hicimos me gusta me gusta ya fui a un montón de eventos y fiestas que los fui mostrando y ya con la gente esté copada y contenta no sé fue bastante gratificante yo siempre como no me conocía prácticamente nadie que no estuviera en el ambiente yo miraba y decían mira esto es una cagada y yo sí sí es una cagada todo para recibir no sé como algo honesto y crudo claro claro eso estuvo bueno igual la mayoría de la gente le gustó después después comenta Buktumi yo laburé bastante en flash no tanto codeando sino armando la parte gráfica y animando y era un plomazo llegué a odiarlo no era mi caso pero tenía colegas que usaban mac y puteaban mucho porque flash andaba muy lento en power pc y después si laburabas en un proyecto medio complejo para generar el swf en adobe flash en un g4 o un g5 tardaba bastante más que en un intel lo malo es que tenías que hacer el swf para ver cómo andaba bien en linux podías ver sitios flash pero no producir ese tenías que compilarlo desde el lado del animador del arte tenías que compilarlo para realmente ver qué era lo que sucedía por cómo estaba la arquitectura de la animación o sea había cosas que vos en tiempo real no las veías suceder famosos movie clips claro entonces tenías que correr pero después después no me acuerdo ya estoy hubo un momento donde vos podías ver el movie clip corriendo corriendo en la línea de tiempo digamos lo podías pasar a gráfico y el gráfico lo podía ahí va totalmente totalmente sí 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 pero así mismo cuando compilaba lo corría a otras velocidades a otros ritmos que en la línea totalmente totalmente qué lindo cuánto hacía que no escuchaba la palabra movie clip gracias muy bien podría estar en loop o no el gráfico podía estar en loop o algo así que corría una sola vez los movie clips anidados si habremos anidados totalmente y con distintos puntos de anclaje y de pronto era una cosa que giraba así con un palo que le giraba para el era una constelación de de líneas sí 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 las limitaciones también generaron la estética que en retrospectiva uno puede decir esta época tiene esa estética y es por esa limitación totalmente bueno Darío vale que recién cuando Guillermo preguntaba cosas malas yo no dije ninguna pero desde el lado desde el punto de vista de los animadores la animación tipo flash esta cosa de no dibujar dibujo a dibujo sino agarrar un brazo rotarlo hacer esto rotarlo y demás como precipitó un antes y un después en el estilo de animación a ver en animación también podríamos decir estilo After Effects si queremos ¿me entendés? pero bueno flash fue como un hito en ese sentido y para muchos animadores averretó un poco el camino de la animación yo creía que yo creía eso hasta que lo empecé a usar dije ya olvidate olvidate de la vieja escuela pero este nada visto o sea costó acostumbrarse ¿me entendés? de la animación más dibujo a dibujo todo es plástico todo se dobla todo es elástico a esto es un montón de cosas recortadas y movidas o sea eso fue una diferencia que para algunos fue empeorar el flujo normal de la historia de la animación digamos claro claro se preguntan Cabechori ¿cómo? ah perdón Matriz no perdón que quizás empeoró 10 pero a nivel producción cortó mil veces el tiempo porque también está eso en el nivel tradicional lleva por supuesto por supuesto y la verdad es que ya los noventas nos prepararon para eso o sea yo estudié animación en la época que Cartoon Network que salía de Cartoon Network y que explotaba con todas esas series nuevas y qué sé yo y me recontra por ejemplo en los noventas me recontra enamoré de Renistimpi me acuerdo que cuando Renistimpi cuando Spunko que era el estudio que hacía Renistimpi que para mí era como digamos el ejemplo de animación old school hoy en esa época hoy en esa época y además que habían sido los que habían recuperado lo punk de la animación la animación se había vuelto muy careta en los 80 y 90 con series de juguetes y esto y lo otro y series completamente benévolas a donde nadie lastima a nadie como si nunca hubiese existido el Coyote el Correcaminos cuando Spunko He-Man no usaba la espada tenía la espada pero nunca cortó a nadie claro era para transformarse nada más totalmente nunca lo usó exacto se había perdido toda esa violencia y además yo cuando esos tipos que para mí eran los referentes empezaron a hacer animación en Flash y juegos en Flash habían sacado esa serie que se llamaba Weekend Pussyhand completamente incorrecta una guisarrera total ahí yo dije no pero no tiene sentido que sean más papistas que el Papa los tipos que para mí son el referente de la vieja escuela y eso están haciendo las cosas en Flash allá en Hollywood yo voy a ser un boludo con acetatos acá me entendés en Argentina que hay menos presupuesto menos todo y de hecho ese estilo de animación dio cosas hermosas después bueno pero ahí está buenísimo el ejemplo porque si estamos hablando de la variable complejidad de animación y la variable tiempo René Stimpy era famosa porque tardaban añares en hacer en producir los episodios al punto en que hasta los Simpsons que no era particularmente rápida porque tardaba meses para animarse le tiraba palos o sea jodían entrega de premios de que todavía no habían hecho el clip en el español no está traducido no dicen René Stimpy pero en el original es René Stimpy y dice el clip no está listo todavía porque no llegaron a animarlo los gastan de la lentitud entre cierta idea de delirio perfeccionista de Crifalusi al tiempo que tardaban en hacer ese tipo de animación así que estaban esas dos cosas bueno eso está bastante retratado en ese documental que salió de Crifalusi no lo he visto todavía no lo he visto todavía todos los animadores hablan de eso o sea lo obse que era el chabón y de 10 tomas de 10 tomas que le dabas animadas te rebotaba 6 o 7 porque porque no eran lo suficientemente graciosas claro el producto era increíble el producto era increíble sí 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 totalmente en YouTube hay un documental de 5 partes que tipo de 40 minutos muy profundos sobre sobre toda la historia de Spumko que se llama Magic Goblins si no lo vieron no me lo mencionaste sí me lo he olvidado es brillante hay que encontrar tiene la parte viste que el documental de Crifalusi no vio la parte de quilombos de abuso sexual del chabón y todo eso este habla de todo o sea su relación con el padre todo el tema de abusos y demás y empieza con su carrera toca todo es excelente pregunta Cabechori cómo se llamaba el juego del CEO que se vuelve Satanás hay gameplay de eso si o sea tenés 10 días para probarlo se llama Corporate Climber ah lo había mencionado ahora lo tipeo de nuevo igual debe estar guardado en algún en el archivo este si ahora hay creo que sí como digamos era de la empresa yo no tenía la inteligencia en esto pero espero que lo hayan mandado hay un proyecto que se llama ya que lo mencionás antes de que me olvide que se llama Flashpoint que no es el único pero bueno hay un proyecto que está armando una especie de por decirlo así de Steam de juego Flash agarró una medio mundo y rescató de muchísimas páginas juegos que incluso hay juegos que hicimos nosotros en Heavybox nosotros hicimos 22 juegos en Flash en 6 años más o menos y me puse a buscar a ver que encontraba y empecé uy mirá este está no este falta este está juegos que eran mayormente para Cato Network agarraron directo ahí preservación histórica así por suerte esas cosas se están haciendo no sé si es el mismo proyecto pero me contactó un periodista francés o cosas así que estaba buscando todos los juegos que hizo reviews también medio del 2010 en adelante y también estaba orientado con lo que hacía el blog o eso a Art Games y demás y me pidió 4 y dije yo voy a hacer con eso ya está le mandé los flash para que si en algún momento resurge o lo que sea que alguien más los tenga porque si no pasa esto con internet caduca todo y simplemente se pierde la miedo todo eso se aparece la existencia completamente hay proyectos no son solo proyectos como gigantes sino también este tipo me contactó porque agarró a todos los reviews que hizo y le dijo che estoy haciendo un laburo de conservación ¿interesa? es buenísimo es buenísimo es genial quizás es una de las pocas ventajas de que haya sido una muerte anunciada lenta durante años de que de a poquito algunos se fueron despertando che guardemos algo de esto no hay nada extremadamente organizado pero por lo menos está porque si no cae dentro de ese menosprecio bueno era un jueguito para pasar el rato y se pierde una cantidad de producción que como todo hay de todo pero hay cosas maravillosas en principio bueno imaginan que que en el podcast estamos de acuerdo con la preservación no importa lo malo o bueno que sea el videojuego y que la preservación en videojuego es un quilombo en comparación con otro tipo no podemos tener un juego impreso en papel y lo guardamos en una caja fuerte o algo por el estilo bueno podríamos hacer algo con el código sería un poquito deslucido como mínimo pero por suerte aparecen esos proyectos el que me acuerdo ahora es este de Flashpoint y veremos a ver que otra cosa se organiza para más adelante supongo y Hernán dice creo que supongo en referencia a Helly Brawl dice así como está metelo en un mueble sale arcade así que yo le haría el caso yo le haría el caso bueno gente no sé algún comentario general yo creo que hemos cubierto de todo así que estoy súper contento no sé si se les ocurre no tiene que ser nada ni muy prolijo ni de cierre sino por ahí algo que se les vino a la cabeza y no lo charlamos o lo que fuera no estoy contenta de que hayamos hablado de esto porque no sé cuando propusieron hacer esta charla sobre Flash nunca se me hubiera ocurrido que había tanto para decirlo se me había ocurrido esa posibilidad de estar hablando de Juego Flash y veo que claro es un mundo como que da para mucho así que bueno gracias por la invitación me encanta esta charla y recordar muchos tiempos también con gente querida gracias a vos muchos amigos muchos amigues yo quería decir algo de David iba a contar algo de Don Ria o algo así el archivo digamos que que escupe Flash el SWF está documentado como parciarlo y hay una herramienta que se llama Scaleform o sea que agarra el SWF y lo exporta en algo que entiende la GPU de una PC una PC4 una Xbox así que donde estoy trabajando yo siguen usando Flash para la la interfaz de usuario y se usa toda esta especie de Scaleform que tiene como una especie de runtime de Flash pero con o sea con texturas que va directamente a la GPU y después hay todo como un engendro ahí para usar el mouse y el control o sea no sé realmente a quién se ocurrió pero sigue ahí y lo seguimos usando así que o sea los movie clips están presentes no en mi día a día pero la semana pasada toqué algo de eso para sumarle todavía más carácter exótico a lo que dijo David les cuento que David está en Hamburgo Alemania en este momento así que eso lo hace todavía más raro hace esas cosas raras deben ser cosas alemanas David acá no hacemos esas cosas ya déjenlo morir déjenlo bueno gente alguien más quiere comentar algo más sin ninguna obligación ni nada por el estilo acá comentan que Corporate Climber ya está en el proyecto Flashpoint así que ha sido ha sido rescatado y ahí está en el en el chat dejaron el link así que gracias por compartir algún comentario de cierre lo que quieran libertad yo puedo decir que digamos de esa época que coincidió con mi 2075 aproximadamente no por Flash per se pero toda esta movida que quizás tuvo una gran parte de Flash fue muy lindo me acuerdo quizás es medio fuera de tema pero llegamos a hacer como una muestra de juegos artísticos en el viejo Matienzo que eran como tres pisos medio un monoambiente de tres pisos y nada la verdad que fue fue muy lindo también eso de ver gente que no era para nada del palo ni de juegos quizás más de arte por ahí sí pero como que encontrar que había otra cosa y los jueguitos no eran el Tetris mucha gente se queda con el Mario Bros el Tetris y todo lo demás no existe hablando de esto hace 10 años quizás ahora hay un poco más de consumo y ver gente que le volaba la cabeza y decir que juego me estás leyendo a la mente y no te tiraba una frase como medio no sé medio trascendental y la gente jugando decía no yo soy re así o me estás leyendo a la mente y estaba re bueno o sea que también esa camaradería en algún punto se volvió un grupo de autoayuda pero era esto de que todos había como una ilusión también muy fuerte y muy importante no sé si de pegarla pero sí como de nada de transmitir como que llegue a alguien que no quede nada y ese sentimiento bueno duró un buen tiempo y creo que hice grandes amigos en el trayecto gracias a la placa movida así que Flash creo que cumplió un rol importante ahí no no hay mucho más que eso la gente de Adobe está mirando esto y está lagrimiando te digo no se lo hicimos que no lo maten que salgan todo cancelen lo del 31 de diciembre claro claro yo por mi parte de esa época también la recuerdo como re feliz porque bueno primero fue mi entrada a la industria y fue esto de pasar de laburar en una consultora solo con devs a pasar a laburar en estos equipos multidisciplinarios y tener al lado sentados artistas animadores músicos todo y sorprenderme así como hoy más de 10 años después me sigo sorprendiendo todo el tiempo cuando veo las cosas que hacen y yo solamente tiro código y nada o sea fue conocer ese ambiente donde un montón de personas de mundos completamente diferentes pueden trabajar con el mismo objetivo y fue lo que me hizo decir yo de esta industria no me voy nunca más nada entonces recuerdo esa época no sé si o sea Flash a mí me dicen Flash y me acuerdo de esa época y me hace feliz entonces es difícil recordar cosas feas o malas de Flash obvio ren eso es un buen flashback bueno gente Nisandro querés comentar algo yo quería comentar que a mí me pasó que más o menos parecido a lo de Nitram digamos que yo siento que por ahí no pasó lo mismo con Unity porque yo hice la transición de Flash a Unity y la comunidad de Unity era muy distinta la de Flash era como más gente que se juntaba en un galpón a ver cómo hacíamos el Pac-Man y en Unity era como más todo corporativo donde si no venías con traje que no te hablaban viste era como una una cosa distinta para mí personalmente me pasó eso era como más Flash era como todo más artesanal todo más casero si totalmente Darío Juan alguna idea para darle el micrófono cederle el micrófono no creo que todo lo que había que decir ya se dijo no tengo nada más que agregar lo que no dije yo lo dije lo dijo alguien más y yo también lo pienso así que está todo cubierto excelente y yo lo que iba a decir lo acabo de decir Darío las grandes mentes piensan parecido bueno gente les agradezco muchísimo que se hayan prendido gracias por la invitación por favor un placer enorme feliz de que este de que haya este fluido como me imaginaba pero era una gran incógnita decir seremos muchos funcionará que cosa por el estilo y anduvo pero de maravillas así que les quiero agradecer un montón la predisposición la onda la participación y veremos en qué momento volvemos a hacer alguna cosa similar o si directamente nos mandamos de cabeza la temporada 3 que si va a llegar en algún momento tengan paciencia ya estamos trabajando estamos trabajando para usted lo único que puedo decir la temporada 3 es que está mucho más planeada que la primera y la segunda no sé si eso es bueno o no pero estamos como mirando bastante para adelante preparando cosas de antemano cosa que normalmente hemos hecho una cosa más sobre el pucho que está buenísimo pero no tanto para mi salud entonces tratar de adelantar un poquitito así que estamos laburando en eso y bueno en cuanto tengamos novedades concretas las compartiremos por ahí y bueno gracias de nuevo a cada uno de ustedes que se prendieron a quienes estuvieron mirando por ahí esto va a quedar algunos quizás lo estarán mirando ya en youtube donde va a quedar y nos veremos pronto gracias gente gracias 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 nos vemos nos vemos saludos